Finalmente llegó el día, dijimos que demoleríamos las casas de narcotraficantes que nos han entregado en un listado el Ministerio Público. Con ampliaciones ilegales, no solamente ejercían el comercio legal de venta de drogas, sino que por sobre todo le arruinaban la vida a hombres y mujeres, a jóvenes y adultos mayores, a los niños. Por eso después de haber cumplido paso a paso con cada uno de los trámites legales y administrativos, hoy día hemos procedido a demoler la primera vivienda. No les tenemos miedo, no tenemos derecho a tenerle miedo. Y nuestra obligación como municipio es cuidar a los que viven con miedo, a los ciudadanos comunes y corrientes. Ha llegado la hora, llegó la hora, que se cumpla la ley en Chile y que los malos de una buena vez sean ellos los que empiecen a sentir miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!